DELFER MUSIC PRESENTA Esta una leyenda de la música tropical Nada más y nada menos que el señor Javier Pasos ¿Cómo estás Javier? Bien, bien, soy yo Paco, gracias por venir hasta acá Desde Monterrey Un saludo especial para toda tu audiencia, gracias ¿Estamos aquí en tu zona, aquí en Brosville? Sí, aquí estamos Para llevarles a todos ustedes una platiquita Que nos cuentes un poquito tu carrera Yo sé que nos quedaríamos aquí horas y horas platicando Pero vamos a hacer la lucha por darle una pasadita así más o menos No, pues tu pregunta y como dijo Gervé Preguntame ¿De dónde originario? Yo soy de Matamor, Tamaulipas ¿Y la música? ¿Cómo llega tu vida? ¿Vienes de familia de músicos? No, yo desde pequeño Dicen que cuando me traía cargado a mi abuelita Le decía yo, mambo, qué rico el mambo Ya tenía dos años Ya lo traías Ya lo traigo Pero bueno, esto ya lo traigo El gusto por la música ¿Y luego cómo empezaste? ¿Cómo te entraste en esto? ¿Estudiaste? Bueno, eso fue después ¿Te enseñaron? No, eso fue después ¿Sí? Este Mi mamá, a que en paz descanse Ella no quería que yo fuera músico Ajá Porque los músicos tenemos fama de ser Borrachos, como dice, jugadores Y como Juan Charcatea Para rondar el jugador Sí Cosa que yo no tengo Porque yo no fumo ni tomo ni eso Pero mi pasión es la música Entonces, este Mi mamá me dejó con mis abuelos Me crearon en una ¿Cómo se dice? En un ambiente religioso muy estricto Muy respetuoso Yo me acuerdo que Ya cuando andaba con los músicos Me decía Me pesaba mucho eso La educación de mis abuelos Cuando usted vaya a una casa Si no le dan pase Usted no entre Entonces Yo iba con los músicos Y me quedaba así Pásate, güey Ah, güey Ahora sí Pero no Este Se marca mucho La educación de ¿Cómo se dice? Pues el ejemplo Viene de la familia Sí Oye, y hablando de eso Digo, a lo mejor Saliendonos un poquito del tema Pero a final de cuentas Yo creo que esas son cosas Que no se deberían de perder nunca ¿No? Hasta la fecha No, no Pues yo digo A mí eso me ha ayudado bastante Porque Pues En el ambiente que yo me desenvolví Cuando empecé A mí me ocupaban Porque cantaba en inglés No, no sé Yo quería aprender guitarra Eléctrica Y este Y como yo había estudiado En el Paso, Texas Este Eh Yo puedo decir La La secundaria Y la Mi mamá Mi mamá A veces fue para Ciudad Juárez Y le va al Paso Y entonces Ya cuando Se asentó bien Que tuvo su casa Y todo Dijo Ah, sí, mándame a Javier Le voy a dar una educación Este Soy hijo único No tengo hermanos ¿Viste? Le voy a dar una educación buena Mándamelo Y ahí voy En el camión Llegaran Haberan los Monterrey Cadereita Se llamaban Ajá Y llegaban a Monterrey Y ahí tenían que trasportar A los Chihuahuenses O los Saltillo O sea Los Chihuahuenses Iban pasear a Juárez Y teníamos que atravesar Todo Chihuahua Lo que era Parral, Delices, Camargo Todo eso Lo conocí bien Y ya llegué a Juárez Y este Me Acaba de salir De sexto año De De Matamor A los diez años Salí de sexto año Y empecé A Me inscribieron En la Una academia Que se llama No sé si todavía existirá En Juárez Ahí me gradué yo De Contrabilidad Superior Cuatro años Por cierto Nunca he trabajado De eso Nada Siempre fue la música Sí Era Eso Para hacer auditoría En esa época No había lo que hay ahora Este Las grabadoras Que eran Teníamos que hacer Le decían En este Taquigrafía Sí Chorgen Sí, tomaba mano Teníamos que tomar El dictado Y así tomaba Yo las canciones Del radio Con los gramálogos Y así Hacían mis tareas Allá Pues Esa es La educación Que me dio Mi mamá En Juárez Me dijo Ahora Este Yo pensé Que me iba a mandar Para Matamoros Y dijo No, ahora vas a ir A estudiar inglesa Al paso Y a mí no me gustaba El inglés Estoy hablando Del sesenta y Cuatro Sí, sí En el sesenta Sí, cuatro años Estuvimos En Contrabilidad Pero en eso Salieron los Beatles Y yo quería Entonces Ya me llamó Una atención El inglés Ajá Ya quería Y yo pronunciaba Ya como los Beatles En inglés Este Y después Me di cuenta Que los Beatles Pronunciaban en inglés Americano Porque ya cuando hablábamos En persona con ellos Es como nosotros Con los españoles ¿Vos querés saber lo que yo? Sí, sí Es español Pero Con su acento Porque yo soy muy marcado Y el inglés Americano No es así Es diferente Sí Y entonces Pues yo Todos los días Con el radio Haciendo mi tarea Y subía música De todo Ahí en Juárez Pero casi En Ciudad Juárez Cuando yo estuve Ahí Ahí predomina No es como La frontera De Matamoros O Reynosa Por ejemplo Tú te subes a un taxi En Ciudad Juárez Llevan a tal parte Y ya ¿Cuánto es? Tres pesos oro Se trabaja en dólares 50 centavos oro Son dos pesos Se trabaja en Juárez Ahí Entonces Pues De ahí son los Pachuco Sí De ahí está Y ahí salió Loco Valdez La XCJ Es una Línea Eso era Local De ahí Se hizo Don Ramón Todos Eran Camano Pero Salió Pero ¿Qué emo? No, Se llaman un Trancazo Sí El Pachuco Es una Pero fue la novedad Pero pasó de mal El Pachuco Y tuvo que entrarle De cómico Pero bueno Entonces Lo que voy Es que Yo Bueno Estaba En Ciudad Juárez Pues me dio La música Norteamericana Me fascinaba mucho Yo quería tocar Guitarra Y cantar Como Elvis Proud Digo Como Los Vero Una cosa así Y este Entonces No terminé El High School O la prepa De allá Del Paso Porque Mi mamá Descubrió Que ellos andaban Persiguiendo a los grupos Para ver Cómo tocaban ¿Me entiendes? Pero yo no No me fijaba En el que cantaba Ni el que El de la guitarra Ahí me le pegaba Cómo le estaba Así Esa era Esa ha sido Mi pasión Certidaria Al principio Entonces tocabas rock Bueno Este Cantaba Ajá Ya después aprendí A tocar rock Ok El rock En esa época Estoy hablando Estaba de moda Ya cuando Me castigaron Me mandaron Para Matamoros No Ya no tiene remedio Te lo voy a mandar Para allá Y me mandaron A Matamoros Porque se dio cuenta Que andaba yo Perdiendo el tiempo En la música En la música No tocando Sino siguiendo a los grupos A ver cómo Yo quería saber tocar Y existía pues Conocía a los grupos Locales de Ciudad Juárez Que era Los aventinos Todos Todos los conocí Este Y me mandaron Para Matamoros Castigado Y yo Ahí te mando a Javier Porque yo ya no Le puedo echar riendo Yo tengo que trabajar Y yo llegué Y mi abuelo Me dijo Hombre vaya donde quiera Aquí no hay problema Jamás no Jamás no tome Alcohol Riesgo Ni nada No Haga lo que quiera Me dijo mi abuelo No pues no me dijo Dos veces Me inscribieron Me vinieron a inscribir A Brownville Para que terminara Esto Y no alcance Cucu Se llenó Y aquí en Brownville La La high school Y me llevaron A la A Matamoros A una academia Que se llamaba Instituto Comercial de Inglés Ajá Para que no perdiera El ¿Cómo se dice? La La secuencia De lo que había estudiado No pues ahí Que ahí un blandito Ahí estaban todos Los que Todos los músicos Sí Y este Pues ahí Me metí a esa escuela Y daban lo mismo Que yo había estudiado Taquigrafía Mecanografía Archivonomía Organización de oficinas ¿Cómo se llama? Pues archivonomía Todo lo que es De una oficina Sí Lo estudié Por segunda vez Ahí Pero pues yo ya No me interesaba Eso yo En la noche Me iba al nightclub A ver Y luego descubrieron Que yo cantaba Y pues Se empezaban a remar Y me decían que yo era pocho Porque Yo soy de Matamoros Y entonces este Pues ya Hacían Y le decía yo Oye vos ¿Cómo? Enséñame No mira Es muy duro Cuando no sabes música Porque entonces Yo me acuerdo Que los músicos De tiempo de rock Comprábamos Los diez primeros lugares Los top ten Y con el tocadiscos Estaban sacando Hasta ver Hasta dónde podían sacarlo Con el que ibas a tocar Igual Porque la música americana Viene con violín Y de saxofón Y de estas coros Y pues tú estás Con hace guitarrita Nomás Y entonces pues Me le pegué A uno de los mejores guitarristas De ahí De Matamoros Que era Jesús López Y Gracias Gracias a él Conocí a A José Luis Gascon De Los Yaquis También ahí vivía En Matamoros Los Yaquis Se hicieron en Matamoros Invitaron a A Benito Y a Miguel Ángel Por cierto Hace poco vi a Miguel Ángel El baterista De Los Yaquis Son de Reynosa Pero el grupo Se armó ahí Y yo Para mí era un honor Conocer a A José Luis Gascon Porque Él venía De Los Tríos Los Chachos Y cuando agarró La guitarra eléctrica No Sabía bastante Pero en eso No para ahí Ya aprendí yo A sacar de los discos De Los Ventures ¿No? Tú nunca has oído hablar De Los Ventures No Es un grupo instrumental De rock Pura guitarra Ok Todavía hasta las veces Yo toco eso Este Nomás que Gracias a eso O sea Lo que yo toco No es este Es un invento mío Yo le puse Tropirock Ajá Yo fui el que inventé El Tropirock Grabe por primera vez A Los Apsons Anoche a Benavar En Tropical Grabe este Burry Beatles En Tropical En Tropical En México Y pues Fue el acabo Porque nadie se le vio ocurrido Y después Yo cuando entraba A grabación Estaba yo al Mozart Me decía ¿Qué tal estudio? Graba lo que quieras Pues yo Cuando estaba en la zona rosa Tocando en Matamoros Yo cantaba música internacional De Roberto Carlos Cuando llegó Roberto Carlos Fue la primera vez A México Los discos eran en portugués Yo cantaba Cuando llegó Lo de Capri Cés Fini Con Harry Lard En francés Yo la cantaba Y así Y lo de Country Music De Ryan Williams Willie Nelson Ya andaba Yo lo cantaba ya Y entonces Yo era diferente A los grupos Que estaban ahí Porque todos Tocaban rock Yo tocaba country Y música internacional Y pues este Me sirvió bastante Porque Cuando estaba grabando En México una vez Este Compré un método Que se llama Ah lo tengo Se llama El método Robertson El método Robertson Hay varios Este es de francés Hay de italiano Y de portugués Y del que tú quieras En México Se consigue todo Entonces Te voy a explicar Viene en francés Viene en medio Este En español Y luego viene enseguida Cómo se pronuncia En francés Ok Por eso yo empecé Cuando no lo entendía Pues dije Ah pues acá está Cómo se pronuncia Y me decía Un muchacho Me preguntaban Ahí en el En el En el En el En el Oye Es cierto que Se habla francés Y dije No mira Lo más Lo más necesario ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Y qué vas a invitar? Es lo primero que me aprendo Y cuando preguntaron Una dirección Una calle Lo más básico Yo no sé mucho Yo agarro el método Robinson Y ahí dice Va a pedir una dirección Va a pedir un teléfono Y empieza a hablar con alguien Como preguntarle Ahí viene todo El hotel La aduana El pasaporte El pasaporte Todo viene ahí Entonces yo siempre He sido muy curioso En eso De Cómo se dice Me gusta llegar Hasta el fondo De las cosas Sí Oye ¿En qué momento Llegaste a la Tropical A la columbia? No es tropical No te estoy diciendo Que es tropi-rock O sea Pero ¿En qué momento Tú empezaste? Yo quería ser baladista O sea Quería ser tropical Yo grabé Un número Que se llama El daño de tus besos Ajá No sé si lo habrás oído ¿Qué? Es mío Entonces este Y ¿Cómo le puse gorro A ese pobre señor? Iba a Macal Y tomaba el autobús Aquí en Browns Yo vivo en Matamoros Todavía Y iba hasta A ver a este Don Ramiro Cabazos Que es el El de los niños Y este Y tenían Como se hizo Un estudio de grabación Ajá No había como ver Que todo el mundo Tiene estudio No se batalla Se batalla Mucho Pero si no es que Comprar equipo Tener equipo Muy especializado No Pues quien De donde Y los que ya tenían estudio Pues era Falcón Y este Discos Falcón Y el otro era Creo que era De acuerdo Cuál era el otro Además había dos estudios Importantes Aquí en el valle Discos Falcón Que era donde grababan Los trajeros de Terán Los 20 Bueno Y fui a A ver a ese señor Me dijeron que él era el que Que daba el visto bueno Para grabar Y cada sábado Y cada sábado Le caía ahí Oiga Vanme No Vente el otro sábado Pues ya Bueno Ya 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 Hasta Ya Hasta Ya Que un día Como el cuarto Sábado Yo creo que le puse Mucho Voy a quitarme Este De su casa Y entonces Este Fui Y hablé con Tomás Ortiz Era el El bajo cesto De los Saludos de Terán Tomás Tomás Y yo siempre Este ¿Quién te mandó Mi compadre? Sí Era una onda regional Pues aquí Aquí es muy regional La cosa Y entonces Este Dijo Mira Este Vente tal día Este Digo Pero Los instrumentos Pues no me dejan pasar Digo no Aquí van a estar los instrumentos De Carlos Luzman Y los fabulosos cuatro Era un grupo muy conocido Aquí Este Ah bueno Está bueno Vamos a traerte tu guitarra Y Y tu órgano O lo que vayas a traer Tu tarola Está bueno Y ya fui Mira Pues A los músicos Que Oye Vamos a grabar A ver Pero como no Mira Sí Que sabe Que un bolero Y que Quién sabe Que Mira Yo escribí Bueno Está bueno Vamos Yo pago El camión Y todo Y llegamos Al Se sufre mucho Con las piezas Cuando estás chavalillo Pero no te importa mucho Porque estás muy joven Estoy hablando Cuando tenía 17 años Sí Entonces Este Llegamos Al estudio Ahí Y ya estaba El ingeniero Ahí Y don Tomasito Era el que daba La orden Y Graban Muchachos Y ¿Cuál van a grabar? No Pues mira Trae una canción Dos canciones Está bueno A ver La batería Todo lo que se hace En un estudio Es como Poner un micrófono Y estaba ahí Este De director artístico No estaba ahí Él Estaba Un señor Que se llamaba Rafael Ramírez Él era compositor Y había estudiado En el Conservatorio De México Yo creo Porque Estaba el órgano De él Era un jamón Grande De ese tipo De iglesias Y este Rafael Ramírez Es el compositor De Llorarás Con Javier Solís Tiene muchas canciones Pero Y el produjo A René y René Es un grupo Es conocido Y entonces Le dije Oye ¿Puedo usar Ese órgano? Sí Prendela Ya Ahí hay un organista Yo no sabía Tocar el órgano Todavía Mira Vamos a ver No señoría Es un bonito Se da un jamón Los que conocen De órgano Saben Lo que es un jamón Pregúntale a Kenny Verdad No Así como No Vamos a ver Para mi compadre Kenny Lo que es un jamón Y pues Bueno Esperábamos El daño De tus besos Y tengo que callar Y ya Dijo ¿Cuándo sale el disco? Otro borro Tardaba meses Para hacer el disco Por ejemplo Dispreciación de vinil Máquina Y Y cuando salió el disco Este Pues ya fui yo Lo compré Lo compré Como una cajita Y lo llevé A una difusora Matamoros Que Eh Y la comenzaron A tocar Que funciona Funcionó Llegó hasta Monterrey Me grabaron Varios Me hicieron daño Tus besos Este Pero pues Nomás Yo ya está ahí Yo no llegaba a Monterrey Y en eso había un señor Que trabajaba En esa época CBS Columbia Que ahora es Sony Este Puso una No quería ir a que fueran a México Los artistas Y abrió Una sucursal en Guadalajara Que se llama Epic Y una sucursal en Monterrey Que se llamaba Sultan Y entonces Uno de los De los promotores Era de Matamoros Y me dijo Oye flaco Este ¿Tienes contrato con R&M? No Entra con nosotros Acá Mira que Quién sabe Y ya fuimos A Monterrey Me acuerdo Yo no conozco Monterrey Era Padre Mier Y Cuauhtémoc Y Padre Mier ¿Sabes Sultan? Ajá Pues yo no sé Pero ahí llegué Y ahí era el Ahí era CBS Sultán Y habían contratado A Pedro Yerena Rita y José La orquesta Tampico Estaba una muchachita Con su mamá Se llamaba Lucy La niña del pelo largo No te suena el nombre Pero En la canción La grabó Después de Pid Se llamaba En Bosque de la Chiva Lucy La grabó Era de ahí Estaba Era del elenco Y había un muchacho Que era infantil También se llamaba Juan Pestañas Sí Como no De hecho todavía Le mandaron un saludo Todavía anda ahí Cambiando Buena gente Él me orientó mucho Ahí Él estaba también En el elenco Y me incluyeron a mí Y este Nos mandaron a una gira A Tampico Con los gastos nada más Ahí todavía tengo el periódico Yo con pestañas La luz Y la mía El celular Y la orquesta El elenco Entonces era Yerén Eres un cabezador Más fuerte Bueno Por tal que Pues Fui y grabé ahí Baladas Mías Y este Y me tomaron la foto Ahí los tengo Todavía en la portada Y todo Mañana como 17, 18 Ahí chavalí Yo empecé bien joven Yo era de arma Tomar Una estrena Que me dije No yo me arrancaba Oye cuál es el problema Dónde y cómo Yo lo arreglo Yo creo que Así debe ser uno Para poder Este ¿Cómo se llama? Las barreras Las pone uno mismo Sí Por eso reconozco Que hayas venido hasta acá Porque no este O no cualquiera Se aviente el tiro De venir hasta acá Y eso Es muy meritorio No, no hombre Al contrario Y bien agradecidos Por tu tiempo Sí, no pues yo ya Ahorita soy Semi retirado Hasta el año que entro Empiezo otra vez de vuelta A ir a México Pero este Sí, te agradezco Mucho que hayas venido Acá hasta el Bambis Y qué bueno Que vistes al museo De Matajoros Bien, muy bonito ¿Qué? No, no Es un El grupo Tomar Es uno de nuestros ¿Cómo se dice? Representantes De nuestro pueblo Sí Ese es un verdadero ídolo Los ídolos así son Yo no soy ídolo Yo nunca he sufrido Lo que él sufrió Él sí viene desde Andar descalzo Debajo Y trabajar de lo que sea No, yo no A mí mi mamá Siempre me puso En escuelas particulares Tuve muy buena educación Yo Nunca sufrí Lo que era Cruzar un río No, no Tuve Buenas escuelas buenas Entonces este Oye Hablando ahorita de riego Perdón que te interrumpa Obviamente hubo una época Que No sé si Tú lo viste así O si fue Cosa de la gente Que ellos Comparaban mucho No, para allá iba Cuando Antes de que Cuando yo grabé Viva Matamoros Este Costa Azul No era de río Eran dos cantantes Se llamaba Beto Beto Vázquez Era el otro cantante ¿Has oído Rosa Valencia? Sí Bueno El que hace la voz Es Beto Vázquez Y Río hace la segunda Y entonces Dice Beto Yo Todavía vive Una vez que estábamos Ahí me reunió Me dijo No hombre Este Una noche fue de riego A la compañía Me borró Me dijo que ya me iba a salir el cantante Y que él iba a ser Quién sabe qué Y me borró Dijo Nomás la única que no borró Me borró A poco Él me estaba platicando De la vida Y que él me estaba preguntando Digo Oye Pues No hay mal que Pobiendo venga Digo Porque Lo digo Él fue muy Abogaz Él no se detenia Tampoco Antenada Yo no era México Y se detenia Estaba Teniendo Trabajo Enquista Y es ¿Cómo se dice? Bueno Él si es un Verdadero Ídolo Porque Él ¿Cómo se dice? Viene Desde abajo Desde abajo Desde el pueblo Él si sabe Lo que es sufrir Si supo Por eso Tiene merecido El título Es como Lo de Olivares Como la India María Es un icono Sí Cuando quieras Te vas Matamoros Ajá Oye De hecho Entras a Matamoros Y todo Es Rigo Tobá Que veas Esos son los verdaderos Sí Me entiendo Yo no Yo no me considero así Yo soy un tipo metódico Como yo estudié Yo este Cuando me fui a México Bueno Primero fuimos a Montarrae Que fue la más difícil Etapa Entraba Entraba En Montarrae En Montarrae Era bien difícil Entramos a Voy a saltear Una época Después de que grabé Las baladas Había una difusora Que se llamaba La MR Y ahí Se trae a la alegría Sí Acaba pura La balada Y quizás Existirá Y me tocó Una canción Que se llama Ayer Me fusionó Ayer 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 Y entonces Este Medio En Monterrey Y entonces Este Resulta que le grabaron En el sur En épico Un grupo De Morelia En Michoacán Que se llamaba Los No me acuerdo Pero sacaron Mi canción Ayer También existe Este Un sur No me acuerdo Después Ya cuando Recoges Cuando ya llegas A México Y ves Como está Todo el panorama Allá Allá Se desarrolla Tomó Es la capital Mundial Latina De la música Ya se lo dije Yo No es Ni Miami Ni Nueva York Allá Salsera Pero En México Está Dale Oda Está Rafael Todos O sea Juan Julio Iglesias Hizo aquí Matamoros Con Río Rebelde Y en México Y en México Pero No me había destacado Hasta que Llegó a México Entonces Nosotros Hicimos Un plan Agarramos Un socio Y De las tocadas Destinábamos Tanto para Poster Tanto para Ahí sirvió La contabilidad La administración Nosotros No teníamos compañía Éramos la compañía Hacíamos los discos Y los vendíamos Ya Y en el caso De Rigo No Él tenía una compañía Que lo apoyaba Televisa Que te respalda Claro Yo no teníamos Nosotros Para entrar Siempre Domingo Mi sueño Era eso Llegar Siempre No había Trabajo Azteca Todavía No pues Es que antes Y entrabas Haciendo Trabajo El domingo Ya Como dices Te veían En todo el mundo Todo el mundo Yo me acuerdo Que Llegamos A esto El sueño Mío Era Me acuerdo Que una vez Ya Rigo Estaba muy fuerte En México Con este Ya sube Sube El EP Y me salté En la parte Donde vienen Los hermanos González A Matamoros Con el disco Ahí lo tengo todavía Se dice Costa Azul No dice Rigo Trae Matamoros Querido Y al revés De Lamento De Amor Y este Son bien amigos Míos Los hermanos De González Arturo Y David David es el organista Que toca Matamoros Querido El LP Y digo Fíjate Que ya grabamos Llegaron A mi casita Y yo tenía Una casita De tabla Ahí con mis abuelos Ahí Llegaban Conmigo A ver A ver A ver Es un tocadisquillo Ahí que teníamos Los tabuelos Vamos a llevarla A la raga No pues no conocemos Yo yo sí los conozco Yo llevé el disco Ese A todas Las discusadas De Matamoros A la XCO A la MT A la XAM Yo los llevé A ellos A los González Que eran los dueños De Costa Azul O sea Lo más que dice David Que cuando ya Cuando ya Ya se llegó la hora De irse a México Él estaba arreglando Los papeles Acá No se podía No se podía Añir a México Entonces Rigo Tuvo que agarrar Otros músicos Pero muy buenos También Por cierto Ahí entra Era el segundo Costa Azul Era Fren Solís Organista La parte Importante De Costa Azul Es el teclado Y el mío Lo que me distingue Es la guitarra Es diferente Ya cuando nos conocían Dicen Ah no La nota Y la ventaja Es que tú Quieres la voz Y eres la guitarra Entonces Ahora sí Que tú eres El buen Una vez Estaba en Nuevo Laredo Ah pues Kenny Me llevó A tocar En Nuevo Laredo Para los que no saben Pues Kenny Es el organista Héroe El organista De Pegasus Kenny González Claro Un saludo Bueno Entonces me llevó Y se me descompuso Mi camioneta Ahí en Nuevo Laredo Radiada No sé qué Quédese a dormir aquí Nosotros vamos a ir para Monterrey Y unos amigos míos No le van a cobrar Se lo van a arreglar Nomás quédese ahí En la casa del empresario Y se lo van a arreglar Ahí en el taller Ya fuimos al taller Luego de ese detalle ¿Sabes por qué? Lo que me dijiste ahorita Dice Ya le quitaron El radeador El soldado El oeste ¿Cómo dice? Lo sondearon Todo Yo estaba Y le platicaba Un mecánico Al otro El soldado Ese Dice Oye Yo conozco Un muchacho Que le pareció Bastante Javier ¿Qué? ¿Te canta? ¿Te canta igual? No Hombre Yo también ¿Quién es un boladero? ¿Quién es un boladero? ¿Y toca la guitarra? Ah no Se está en el barco Se dice Claro Se está Por eso me acordé Tiene que ser el paquete Completo Ahí está la bronca Y también en Linares Nuevo León Nos pasó ese detalle Que tuvo un señor Este Pues vendía Mi representante Vende y vende el contrato Y me dice Si tú vienes con el dinero Yo te mando a Javier Para sus convenciones Es que ya lo tengo bien caliente Aquí en Linares Mira Se va a llenar el salón ¿Quién sabe qué? Está bueno Pues mándame el dinero Está tal día Y nunca mandó el anticipo Y este Y entonces este Yo me acuerdo que El señor este le dijo Ahora sí Mándame a Javier ¿Qué voy a mandar el libro? Pero no Ya vendí la fecha ¿Cómo hombre? Pues es que no me mandaste Cuando tú Cuando estaba Todavía libre Y ahora qué voy a hacer Con la felicidad ¿Sabes? Pues es que yo te dije Mándame la guitarra Pues es Y bueno Mándame la canción De la guitarrita Pues es el mismo Y dice Claro Sí Y detalles De esos sucedían Pero a mí me define Mucho la guitarra Sí Me define bastante Todos los guerreros Los usados con la guitarra Y entonces Pues A los de madre Casi Pero es tropi rock Cuando yo grabé Mi primer LP No había tumbas de Guido Es una batería Muy baja Y yo El teclado Y yo la guitarra Es un grupo de rock Tocando Disque tropical ¿Cuál momento Sientes que fue El más Cumbre De tu carrera? Pues en Monterrey Cuando llegamos A Monterrey Este Llegamos con Rómulo Lozano Mira qué bonito Se llama Al rodar Sí Claro Sí 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 Bueno Le hablamos Más bien Nos programaron Ahí Estaba Javier Lozano El autor del programa Y es Estrella de Dios Se llamaba La empresa Antes de que sea Multimedia Lo que es ahora Conocí a Don Chucho El baño O sea Con Rómulo Hicimos buenas medidas Fui a tocar Al teatro De él Que se llama Teatro Forum No sé Es conocido También Y a los cines Hacemos presentaciones En los cines De Monterrey En el Florida En el Buenos Aires En los Polonias de allá Esta tarde Va a estar Javier Pasos Y bueno Él fue la India María Javier Pasos Y él fue el santo Contraquese Y se llenaba el sitio La gente que no podía ir A los bailes Señoras de Vila Grande Pero estaba Nos promovía mucho Homo los dos años Bastante Y yo mucho la mano Y en cuestión de discos O sea Que discos Sientes que fueron Los cuartes Sí Viva Matamoros Y luego lo de Coral Pero en Viva Matamoros Este Nosotros Nosotros Había unas tiendas Tres tiendas Su casa Su mesa Ahora son Solianas Ahora son otras Tienen lo mismo Tienen lo mismo Pero nos cambiaron De nombre Sí Pero les vendimos Mayore Para ese efecto Se compraron Tres camionetas Y le quitamos Las tiendas Prima de él Pero Entonces Ustedes mismos Los hacían Y ustedes mismos Los distribuían Y todo Y entonces Este Pues Nos maquilaba También Ya faltaba ¿Cómo se llama? Era un exceso Faltaban manos Sí Entonces Vino un señor De No se me olvida Vino un señor De Michoacán Se llamaba Vicente Tenía 200 Diversoras En todo El Bajío El Bajío Compete Desde Querétaro Hasta Lázaro Y él Tenía Moroleón Guarajuato Todo eso Dijo Vendeme La producción Yo no hacía Los negocios Eso los hacía En la Dijo Vendeme La producción ¿Cuántos Tienen? No pues Tenemos ya Pues Más bien De 30 mil Yo te los compro ¿Cómo le vas a hacer? No yo tengo 200 discotecas Escotecas Aguilar Vicente Aguilar del Campo Se llama Ese tenía un jet Y se estacionaba Que venía a Rodney Espérate 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 Ese fue el que nos dio El primer disco El millón de copias De Isabel Entonces Nunca había sucedido Eso que Que dieras Tres hits A la vez Y ya Acabamos Los corales De los tres De a millón Y entonces Este Me decía El señor Lozano Que era Mi representante A descanso Y me decía Mira Javiercillo Acaba de llegar Un cheque De Colombia Dijo Haz de cuenta Que le estaba vendiendo Naranjas a Montemorelos Guarda Lo ponen un Que no es mucho dinero Pero eso es un Logro Muy grande Para todo A poco Sí Dijo Para que en Colombia Te estén tocando Dijo Pues se hace cuenta Es como si le vendieran Naranjas a Montemorelos Esa es una Mera mata De la cumbia Y todo Dijo Y me dije Qué curioso Y sí Cuando esterné Con los corraleros De Majabala Ahí me felicitó Aniceto Molina Y Fred Gutiérrez Y el negrito sabor Fue en el ferrocarrilero De Monterrey Ahí se acabó El último grupo De los corraleros Ahí cada quien me agarró Aniceto se fue Para Acapulco Con la luz roja Hizo un grupo allá Y este Alfred Gutiérrez Se quedó Con el león Y así Quizá No te suena Alfred Gutiérrez Pero tiene canciones Muy bonitas Como El inmenso amor Quien se lejaba Y este Y como no De hecho Aquí lo tuvimos Ya también En el programa Que le mandamos Un saludo A Alfred Gutiérrez Alfred Gutiérrez Un corredionista Tremendo De todas esas gentes Tienes que aprender Yo siempre Me desarrunaba Aprender ahí Me acuerdo Que la primera Tocada en México Fue en Ecatepec De Morelos Estado de México Al reunir con Sepultureros El conjunto África Estaba de moda Con ¿Qué le pasa A los locos? Y la otra De El santo El cavernario Los luchadores No pues Llegué Y teniéndoles La autografía Y por si no Los volví a ver Oye Fírmeme Aquí Me quedaban Viendo Y pues Este Qué hora Y Dulce Rosario También Este Otoño Durán Que era el esposo De ellos Me gané El aprecio De ellos Yo ingenuamente Iba a dar El especial Aunque para Que los oye En el radio Y era la gran cosa De estar ahí Del lado Y este Y yo creo Que eso me valió Hacer buenas amistades Con la gente Porque yo Nunca ha habido Un doble Sentido En las cosas Entonces He sido así Como soy Oriente Entonces Este Pues Ya me Este Me desarrollé De esa manera La primera gira A México Fue esa Y la Pero la primerita gira Yo con el grupo De más cuatro Fuimos Acapulco Guerrero En avión Nunca no me habíamos Suido un avión Yo traía una camarita De esas cosas De antes Que eran De esas chiquitas Que se saltaba un rollo Ya no Tome fotos Ya no vuelvo a venir Y nos tocó Acapulco Igual A Taxco Ahí conocí La casa De John Sebastián En Taxco Ahí por ahí En Taxco Este Pues todo El guerrero Vimos a la costa grande Ahí donde filmaron Meche Carreño La zona roja Bien bonito Ahí En la barra De Coyuca No Yo me he paseado Bastante Yo si he logrado Las giras Pues Oye Es que a veces Mucha gente Dice Luego Me ha tocado Entrevistar A Raza Que te dice No Yo andaba De gira En todo México Y todo Estados Unidos Pero nomás conozco Las gasolineras Donde llegamos A comprar algo No yo llegaba Por ejemplo En Torreón Coahuila Este Vamos a tocar Tres días Ahí alrededor Pues no Yo no me iba a ver Este A Como se llama Chávez Que es este Francisco I. Madero Hay en Matamoros Coahuila Que conocen Este Horizonte Durango Y tocamos En Tlahualilo Que es la Feria Del Melón Y la Y la Este Como se llama La Ahí Ahí es Melón Es lo que Es lo que vive El pueblo Es Tlahualilo Durán Y entonces La Feria Es para Coronar A la Rey Y tocamos Ahí Tlahualilo Durán ¿Dónde quedaron? Chinzábamos Pero ahí estábamos No Yo sí Me iba allá A pasear A los labores Y a ver Como era la onda Y Me gustó mucho Torreón Porque Este Un día estaba Pues yo siempre salgo Al restaurante Y platico Con la gente Y estaba uno Un señor Que trabaja En Telmex Y estaba Platicando Que ahí Cerquita estaba La zona Del silencio No las oí Hablar De ahí Fui Ahí Me fue Y me llegó Hasta allá Ahí hacen La Hacen esquina A los tres Estados Durango Chihuahua Y Entonces Si Si es cierto Eso En la zona De silencio Se paran Las energías De silencio Como agujero Al vasco No se ve Como el tipo Un gringo ¿Nunca estado ahí? No Nunca estado Se sorra O sea En sordecedores Nada No Ahí no se ve Nada Hay mutaciones De la tortura Ya ves que Como está La cara Ahí Son un cuadrito En triángulos Perfectos Te recomiendo Que conozcas Nuestro México Que se desgobar Así que Como dicen Es cultura ¿No? También El viajar Y el recorrer Todo eso Bien Me decía Mi mamá Los dientes Ilustras O sea Yo Te aprovecho Porque Pues quién sé Cuando vuelvas a ir Ahí en Mérida Yo que te envío Los cenotes sagrados Al ¿Cómo se llama? Xichen Itza No Yo presencié Muchas cosas Yo Yo Me considero Muy bendecido Dios me ha dado Más de lo que yo Había pedido Ya 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 Es 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 Un Viz Vial Ya 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 Es Agusar Si No No Ya Estoy Bien Satisfecho No No Ya Andar Tocando tan lejos Aquí Lalo Me hacía Un grupo Estuve en Chicago Con un grupo Alternano Que se llamaba El grupo Tiempo Este De California Y yo estaba como tropical ahí y me dijo Lalo el dueño del grupo A ver vamos a Argentina y a Uruguay Y yo No No Y yo Y yo Y yo Allá Es que Tú Me haces 15 Y vamos Hacemos Mancuerne Y que no sé Que anda bien emocional Y yo No 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 Jalo Para allá Mira ¿Qué tal si no me pagan En qué me vengo Allá Y yo Me conformo Con En Monterrey Pero yo Sé que Agarra un autobús Pero en Argentina Y yo Y yo Y yo Con lo de Valor Que está El precio El peso Argentino Y yo No No Que Miren No Yo No Voy Yo No Voy Bueno Está Bueno Y si Se Fueron Para Quien Sé Cómo Les Diría Pero Este No En La Rock Si Iban Los Grupos Estaban Muy Poquito Iban Los Tentados Los Hooligans En Esa época Yo Supe Que Iban A Giras Por Argentina Y Toda Ciudad Ya Pero Ahorita En Esta Época Estaba Más Da Can Hijo No Y Como Dices Había Una Compañía Vinieron Todas Las Compañías Porque Fue La Compañía Y Este Señor El Señor Los Sano Decía Mira Es Que Todos Ya Tengo Gastado Más De Cuarto Millón De Pesos En Publicidad De Javier Paz Ya Tienes Tu Primero El El Mata 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 Y Usted Ha Sabido Que Lo Que Cuesta Hacer Con El Mejor Ni Me Me Meto Pero Ya Ya No No Ya Está En El Mercado Y Vino Vino Gracia Victor Vino Si Me Quiero Se Visitar Vino Monterrey Estaba Gracia Victor No Se Volve A Venir Se Nos Todos Vinieron Y Les Decía Al No Mira Si Tu Aquí Tengo La Cantidad Que He Gastado Javier Paso Y Aquí Estás Javier Si Llegas Te Firme Aquí Mismo Y Me Da La Mita Y La Mita Paso Y La Mita No La Promoción Ya La Hicimos Nosotros Ya Hacemos Cuántos Discos Se Vienen En Monterrey En Saltillo En Coahuila En Matehuala Ya Está Surtido Ya Vamos Valleje Plata Cuánto Vas A Dar No Que Bueno Es Una De Que Se Van Entrar Y Vino Una Compañía Que Si Vienen Con La Tablet Era Se Llega Son Art No Se Me Olvida Son Art Llegaron Eran Dos Ejecutivos De La Compañera Una Compañía Chica Y Venían A Matamoros A Contratar A Javier Pasos Oye Va A Vente Mañana Tengo Cita Para que Oiga Lo Tiene Otra Compañía De Mejimos ¿No? Está Bueno Y Bueno Los Señores ¿Cuánto? O Javier Pasos Pues Mira Aquí Está La Cantidad Ya Vamos A 300 Mil Pesos ¿Los Traes? Si De Veras Si Bueno Entonces Ahorita Te Firma Y Me Dicen Que Vamos Lo Seríamos Y Entonces Te Firma Javier Y Ya Va Para Ustedes Ok Yo Quiero Mis Canciones Para Llegar A México Y ¿Sabes Que Es Lo que Quiere Es Sonar Imitar Arriba Lo Necesitamos Porque Quiero Que Haga Este Es No No Va Haber Trato ¿Por Que Vamos A Pagar No Tiene Sus Propias Canciones El Arreglo Que Tengo Con Él Es Que Grábelo Su Y Necesitamos Un Que Cante Así Como Riego Que Parecido Que Grabe Las Mismas Que No Lo Siento Mucho Pero Aquí Está Javier Haga Está Diciendo Lo Que Estás Diciendo Entonces No Entra Lágrima Estamos Aferriamos Aquí En Banameca Como Sabemos No Se Haga Pero Ya No Por Dinero me defendió porque era muy original lo que yo estaba haciendo mis canciones son como medio infantiles pues en el guaje con el conductor todas cosas muy blancas ahorita hablando de eso de las composiciones ¿en qué momento empiezas tú a componer? no siempre, no sabes ni cuándo eso es natural de repente en la noche se me ocurre, me apuntas yo por eso duermo solo yo me duermo a las 3 o 4 de la mañana no está ahí ¿me entiendes? yo creo que así son los genios porque a mí me viene yo tengo que apuntarlo y para esto me regreso a la época después del rock se acaba el rock porque el rock va bajando y entonces se acabó el rock ahí en Montenegro nos acabamos estábamos en la corona de taller y cada quien le hagan su rock y digo ¿sabes qué? ya me voy pero ¿cómo? estamos tocando en Patrineros de Lobispada estamos tocando en una casita y tocaba así ya estaba en Montenegro y este y conocí a no sé si no, yo creo que no lo conocí había un grupo que se llamaba ¿cómo se llamaba este cuate? me decían el sultán descalzo porque cantaba descalzo ajá happy voice y el cantante era este ay ¿cómo se llama este cuate? me caía muy bien era de esos locos bien agradable y este o sea andaban desbaratando ya a unirse a otros querían hacer una banda de trompetas y saxofón ajá se llamaba el sultán descalzo era el cantante y metieron a Apolo el de la última vez eran los dos cantantes y ya no se llamaba los happy voice y andaban buscando el nombre y él me conocía y me dijo ya no vas a ya no vas a usar el nombre de la tribu no, lo puedo usar yo si se pusieron la tribu pero era mi yo tenía un disco de ese la tribu para mí así era mi grupo y este y el cantante era Apolo y Renato y entonces una vez que fui a grabar ahí a Padre Mier y a Contém que se congaban ahí ¿se oye ese? no me dejaron pasar mi equipo y me dijo el Renato el hombre el Polo también conocí a Polo ahí no me ha visto estos instrumentos de estrope y Natales Natales estudios graban todos los días que quieras cantar muy bien contar con el apoyo de alguien en otras ciudades en la gran cosa y ahí conocí a Polo y a Renato pero lo conocí porque yo tengo en orquestas en Matamoros y allá andaban 12 de las orquestas con las que yo tocaba en Matamoros y entonces en Matamoros cuando se acabó el grupo de rock los dueños de las orquestas y el dueño de uno de las orquestas me dijo oiga este ¿no quiere trabajar con nosotros? dije no a mi no me gustaba eso de que ¿cómo se llama? Carlos Campos Acerina Pérez Prado y este Danzones Pasos dobles de Agustín Lara todo eso es lo que tocaba y también tocaba música interesante y como se ven que yo cantaba digo no usted nomás va a ser el cantante y la guitarra no no le dije pues es que no le quise decir que me caía gorda esa música chaval no sabes ni qué quieres no ahí aprendí mucha música con ellos me enseñaron a leer música un sonido de saxofón era el señor Márquez mira yo voy a enseñar música no yo sé tocar no música leído para que cifres cualquier instrumento yo te voy a enseñar a solfeo a solfeo te voy a enseñar preparaciones mira cuando veas estos signos así la canción va a estar en tal cuando veas este otro va a estar en tal a pocos y ya me mandó tocar con la orquesta y estudiaba y aprendí me ponían a cantar me caía bien gordo esa canción porque claro no tenía que cantar de Sugar Sugar no te acuerdo esa canción y tocábamos la música interna si me gustaba porque tocaban en la orquesta el bueno el malo y el feo el tema hacían con el y la parte que me tocaba era la guitarra y entaban las trompetas y ya empecé le empecé a agarrar cariño a la orquesta y ya me ocupaban para varias orquestas y me duele con una marimba orquesta porque eran las marimbas venía de Chiapas estaban los marimbares ahí estaban de moda pero traían metales trompetas y uno de ellos estaba ahí que en Monterrey con ese trío con los happy boys ahí a entablar se relacionó todo y me sirvieron las orquestas me sirvieron bastante porque ya comencé a hacer mis propios abelis ya que no sabes música es como si sabes matemáticas ya sabes dividir multiplicar y sumar y el número que te pongan y de otra manera ya no porque tienes que estar a ver como está el disco y ahí está todo y así no las cifras en tal tono si oye desde que decían las composiciones que has hecho hay alguna que te guste en particular o alguna que sientas que te ha dejado muchas cosas buenas todo tiene su como se dice su etapa como se dice su momento todo tiene su momento porque es como el público cuando yo había por ejemplo por decir los matemáticos o los Apsombers cada canción me trae un recuerdo y así pasaba conmigo cuando ellos escribieron yo escribía por ejemplo no sé una historia como Coral La novia del pescador pues es la segunda parte de otra que yo había escrito que se llamaba El joven pescador yo creo que esa no la conoces de CBS columna si no está en una silla del 68 grabé la primera parte se llama El joven pescador donde muere y la segunda parte es Coral donde ella le va a rezar todo tiene su porqué y dicen que los que me ha tocado a la gente que he escuchado que son compositor dicen que son como los hijos a todos los quieren al final son todo aparte de ti como se supone que le estaba dando parte a alguien como se dice una perdón no sé que sea pero es una parte que dejas huella ahí dejas un pedacito de ti en cada canción imagínate pues no no tienes contabilizadas cuántas canciones tienes no voy a perder la cuenta yo grabé 350 en lo que grabé tú grabás pero tengo más hice una pues a mí se me ocurren muchas cosas grabé con poco en inglés también un poco en francés italiano no salió en usar en italiano aquí con el mundo que pequeño es el mundo con el método es como sea como empezaste en mar aquí es una clase más sencilla es una canción de francés igual y en ese poco yo no sé por qué te va dando tantas canciones grabaste así en otras idiomas pues grabé muchas grabé en inglés grabé un álbum que se llamaba trotiro como usar como me dieron la carta de retiro me salió de usar yo lo tengo grabé la onda inglesa de ánimos de al español enrique octavo yo le grabé en tropical es que me decían tú lo que quieras y como tenía buenos músicos no ahí mismo se les había no les escribía y ya sabían y ¿quieres que le metas? tú meten este rodaje así y el órgano yo no quiero decirme te voy a hacer segunda así mira cuando tratas con músicos profesionales te dan hueco y cuando tratas con músicos que son principiantes batallan mucho no no metas eso no mira así tienes que irlo guiando y esto no ellos te van guiando porque ya saben dónde vas a caer y todo esa es la diferencia de de músicos profesionales que he tratado yo sobre todo todos los de metales los que tocan instrumentos diarios saben bastante porque ellos siguen la pauta y no tocan fuera de lo lírico lo que está ahí lo que está escrito y te lo tocan bien tocan oye Javier ahorita que decías hasta el principio de la entrevista que decías que estás digamos que semi retirado que es lo que estás haciendo ahorita en la cuestión musical estoy haciendo mira ahí donde toco yo los fines de semana este canto moneros por ejemplo de Agua Carrillo sabor a mí reloj cantorales entonces hago en la casa los grabo y ahí me los me los encargan y me los compran y grabo por ejemplo toco la lambada en tropical con la guitarra oye no la tiene grabada si mira aquí está ¿cuál más trae? trae esto trae este jinetes en el cielo trae este tan 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 en comia chacat chacat oye está bueno cuánto no si están vendidos ¿esos aquí en Brownville? no allá me trabajo en Far Far Texas ok Far Texas cuando andas por ahí ahí estoy en Margaritas ya yo me 7 años ahí desde que ya el trato fue ahí con las señoras de Monterrey también este lo quiere mucho el dueño también este son de Monterrey ellos los dueños y este el trato fue ese cuando salga una gira no voy a venir no está bueno nosotros no vamos a ocupar a nadie no se usted no ocupan a nadie no vamos a buscar a un día llegó Lázaro Salazar si lo conoces el grupo del tren si llegó está en la universidad tiene la ¿cómo se dice? tenía no sé si está el circuito cerrado de ahí ¿cómo se dice? como discusora de la universidad si y llegó ahí y que me vio y que vale déjame filmarte que me dice que y luego la señora mire Lázaro de Monterrey yo también lo hizo ahí le grabó pero quien sabe yo creo que ya perdió el puesto ahí donde estaba si no ya no estaba pero en ese rato pero en ese rato llegó y le dio mucho gusto este verme y a mí también me dio mucho gusto verlo a él eres Tino de Cepillín si así que también le mandamos salud ya también lo tuvimos aquí en el programa al azar vamos a seguir como no muy buena gente muy buena gente este y todos esos personajes que te yo nunca esperé conocer a tanta gente tan tan importante tan interesante cada vida es interesante creemos yo yo siempre les pregunto oye para aprender ¿cómo lo hiciste? y hoy cuéntame en los ratitos que estamos ahí es bueno este pues ¿cómo se dice? había un libro que se llamaba Conversar y Convencer mi hermano me regalaba mucho el libro me regaló los que más utilizo eran unos de poesía por eso lo escribía en rima yo me regaló el parnazo mexicano que era Día Almirón o Tóbal o los grandes poetas mexicanos eso es enseñar armar hacer las rimas la cultura es buena pero como te digo por ejemplo los libros del pueblo no tienen acceso a eso porque están ocupados trabajando ¿quién va a andar leyendo un libro? no me he que el libro ni que nada de aquí estoy sacando el dinero y yo sí mi mamá me mantenía tuviste acceso a acceso a otras cosas que a lo mejor muchos no muchos no tenían entonces pues sí yo iba a los mayas y yo iba en una gira de un mes en ¿cómo se llama? en Yucatán fuimos a Panabá Guzmál un hombre en maya y miras que respetuosos son los autóctonos de ahí una vez estaba yo en un restaurante y llegó los meseros muy respetuosos ¿quién sabe qué dijo en maya uno de no sé si de mí de niebla y lo regañó son esos que andan con guayabera y guaraches y todo de blanco pero bien respetuosos como yo mi nombre lo escriben con X Javier para ellos es Che me dice señor Javier me dice ay soy bonito Matamoros para que usted le cante no sí soy muy bonito y le decía ¿quién sabe qué me estaba preguntando el señor ese y quién sabe qué dijo el otro y le regañó no seas caballo el señor es un artista se va a llevar mal la impresión de nosotros por cierto aprovechando ¿cuál es tu nombre completo? Javier Paz o Francisco Javier Hernández Paz ok Javier Paz es tu nombre artístico digamos y me acuerdo que la la que me ilusionaba mucho era Mazatlán empezamos en Colima Mazatlán de Mazatlán hicimos todo el pacífico que era los mochis este bermejillo cines y bueno todo lo yo y yo no sabía que ahí en Mazatlán tomamos un transbordador con todo el camionete y te llevan a los cabos te toque lo que es famoso ahora en esa época fui a trabajar ahí a California muy bonito qué bonito es México no tenemos la oportunidad de salir pero yo tuve esa aprovechaste es una gran bendición conocer nuestro nuestro país las grandes luminarias de Moroleón las siete luminarias que le dicen son en Guanajuato son las siete como le dicen como los cenotes no tienen fondo son de agua son volcanes pero con agua no nos conoces en Guanajuato se llama la ciudad de las siete luminarias no hombre hay muchas cosas acá hay un este Cortazar Villagran no me acuerdo como se llama un pueblo que es el lunes el día le dicen el día de venta y el lunes es la tocada entonces allá no para el jane en un miércoles en León Guanajuato ahí nos tenían un programa Vicente Aguilar del Campo el que te digo que nos compró toda la producción la distribuyó en todo el sur dijo mira dijo yo te voy a poner un programa en León y otro en Irapuato en la fresa porque ahí lo fuerte de Irapuato es en las fresas dijo te voy a poner un programa ahí no te va a costar nada ¿cómo le vas a hacer? le dijo mi representante dijo mira como yo tengo más de doscientas discotecas a mí me paga este me paga me paga me paga ese adicto Areola y Pirless y ese dinero ustedes no saben que me paga yo no pago me preocupa no 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 todo el bajío entre ellos hasta todo todo el bajío conocí todo el bajío Benjamu a Paso del Alto yo no sabía que existía San Felipe de las noches y me goleé con mucha gente de ahí de Irapuato Irapuato ya en el retiro definitivo de la música no nunca te retiras siempre es como lo de play ball por ejemplo los grandes jugadores se convierten en coach yo todavía asesoro grupos regionales aquí cuando me dan para grabación me pagan y todo y yo les digo cómo está la grabación para que no estén batallando a ver clases de guitarras dado yo también he dado pero ahorita ya no tengo tiempo lo asesoro a grabaciones de grupos nuevos vamos a grabar ¿qué van a grabar? no la R no se pronuncia así ese por ejemplo en chicano en el español no lo mastican muy bien tienes que decir ancina no tienes que decir así tienes que decir y que no sé cuando estés hablando te digas no más no más que se escuche esa es la palabra es parte de la serie de director de artístico hago de director de artístico a veces y entonces pues la experiencia te va llevando a asesorar gente que va empezando ¿qué es parte ahora sí que sigue siendo dentro de la música? a lo mejor ya no tú frente al frente pero eso te deja también dinero entonces te vas haciendo un crédito ¿cómo se dice? no pues ya tienes un renombre un prestigio si te vas haciendo yo soy un crédito como asesor musical entonces los estudios te mandan a hablar oye te va a grabar quién sabe quién yo les dije de ti y qué no ven te pagan 10 canciones en una semana bueno está bueno y ya fui ahí no mira ya les oigo por ejemplo mira cuando yo grababa en México este llevábamos un director musical porque ustedes no saben cómo se está yendo allá pero ya venían a entrar por eso aprendimos en el estudio más mejor que la vía donde la ve la comida francesa se llama la GAP la GAP este ahí grababa los estudios también los estudios en México cuando abuelta es el mejor estudio de México y nos lo rentaban para grabar los autos por eso se veía también bien suave que está ahí los ingenieros que están ahí uno nomás graba y el otro mezcla y luego cada seis meses van a los ángeles actualizar su sí por eso suena para mí y yo no tenía el yo había hablado con un órgano ahí dijo hombre lo que necesitas es un ensamble bueno dijo déjame hablarle a aquelico muñoz ¿quién es ese? dijo es el concesionario de Yamaha aquí este en México uno tiene que ir a estar desde Japón le mandan a él todo y con eso me utilicé como yo ser el baterista de José José no imagínate pero es el concesionario de Yamaha directamente con Japón no pues yo le quedé ya yo ya la comía con esos ensambles de violines yo oía como si tuviera un orquesta era lo máximo que había en esa época este como te digo esa es la canción a mi manera la intensidad a mi manera sin querer la vida me va ofreciendo yo tomo lo mejor lo mejor y la flor oye te tocó grabar digo obviamente conocer muchos tipos de grabación te tocó pasar por todos los formatos de disco casete CD todo todo es diferente hacer música hoy o tú como ves es lo mismo nada más que la técnica te levanta más ¿por qué? porque ya no por ejemplo si vas a hacer segunda ya no necesitas el segundero le pidas un botón y tú mismo estás haciendo la segunda la tecnología digamos que ayuda te ayuda bastante pues hasta los que están hay medio desafinadones ahí se acomoda y ahí lo subo yo para que se desafine por eso me contratan que le digo no les quiero decir que estás desafinando tú cántala ya le voy a ajustar oye eso ya que te va a dar sí verdad que sí pero ya no le dices porque se ofenden pero hay unos que sí cantan muy bien hay unos que no pero quieren ser el cantante pues hay que ayudar hay que ayudarles y yo no tuve esa ayuda yo me ofendía capa y espada oye Javier dos cosas antes de irnos que la plática es sabrosa ahorita como decías que tienes digamos que contacto con las nuevas generaciones con los nuevos valores que consejo le das a todos ellos para que yo sé que a lo mejor muchos se desesperan ahorita que está muy complicado eso que no se desesperen mira Dios es tan grande dice un amigo de aquí de los Frens nos juntamos los martes a puros músicos antiguos a todos los martes nos juntamos y dice cada quien tiene sus cinco minutos de gloria y si es cierto a cada quien más que si te despedas no llegues tienes que ser persistente ese es el consejo yo fui muy persistente no te platicé al principio de esto que como le puse gorro a don Ramiro para que me grabara un disco a lo mejor si hubieras desistido en la última vez no estarías aquí si no pero no yo sabía que no iba como se dice tarde o temprano es como todo le estás piqui piqui hasta que revienta grabé los discos primero yo con mi compañía y no pegaron grabé tengo ganas de verte era rock y señorita quinceñera y era rock y el tercero fue viva matamoros y paz y se me quedaban los discos ahí las casas de disco y viva matamoros jaló todo lo anterior después viene todo otra vez hay que ser persistente ¿tienes pensado seguir grabando más cosas? si de hecho ya estoy ahorita grabando estoy grabando no es caso de los chismes este si todavía me dio algo ahorita aquí nos traen ahorita ya todos tienen estudios mi organista que me ayudaba en México vive aquí y él pues conoce mi estilo de bien entonces estamos nomás que está lleno y saturado el estilo todos quieren grabar por eso estoy detenido ahorita pero ya fui a grabar inclusive él me grabó el anterior no es oído no creo que lo sepas ahorita te voy a regalar un de hice un homenaje a a los Reno y a los Sapson en este estudio aquí ahorita que te vayas te lo voy a ahorita que lo toques ahí grabé cuando era un jovencito atrás de la raya eso ¿cómo se llama? siempre te amaré los Reno y una canción de Josué muy bonita que se llama la esperan pero es este es como un homenaje a los grupos con los que yo admiraba cuando empezaba pero hablando de homenajes también grabaste homenaje a Reo Tovar sí sí cómo no pero voy a repetir él es el el ícono que representa a nuestro pueblo digo nuestro porque yo soy de ahí sí entonces este es muy duro cargar esa bola yo no me hubiera podido aguantar se le vino encima toda la fama a él sí no puedes ni salir a ningún lado porque nomás te la puedo poner de esta manera imagínate que yo voy a un restaurante y está el buque ahí no lo dejan comer no exacto ¿me entiendes? así pasaba con Rigo le vienes no yo no pero está padre que te reconozca alguien y que te traes una foto o algo pero a esos niveles no yo siempre he dicho la fama es una una señora muy celosa te aísla de todo eso es verdad yo lo he vivido no imagínate que con un virus de polvo carne a comer pues cuando va a comer ahí le caen todos ahí firmele aquí firme ya no come firmele firmele firme vamos a tratar si cuando voy a México me regalan una foto yo no sabía qué regalar no pues me traigo no que se hicieron ah cuando fui a Monterrey y tenía 20 años que no iba o 17 en el 2001 fui a Monterrey ya estaba yo retirado y entonces llegué a el Aragón se llamaba con Oscar Flores y me tocó con la Santanera con Caribe no no hubieras visto 500 fotos me tomé en una noche pues sumer y luego una señora les decía yo al guardia porque estábamos en el camerito diles por favor que es nomás de dos en dos para que no sea aquí no 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 como se dice es que no hay malos entendidos se peleen que pasen de dos en dos con todos no hay problema pero más que dos en dos y estaba la vaina una señora para allá y pasó una señora gordita y otra y luego como ya andaba el humor de que yo me había muerto pero así y luego me agarraba de aquí y luego si es él si es él ay señora suelta ahorita si es él no hace tan cariñoso si es Javier es súper fácil así es él y quién sabe qué eso fue como en el 2001 2002 firmé con Oscar Flores al Aragón y fue el regreso de mí allá al norte porque yo había hecho y ya estaba en Texcoco México el sur el sur es tradicional no es como el norte en el norte al año a los dos años ya en el norte al que sí sí allá no fíjate allá sigue un arraigado sí sigue tocando Carlos Campos sigue tocando Acapulco Tropical para todos hay y una vez llegué a los de Monterrey a México y se quedaban el organista es de mis olivas el doctor es este dentista vivo en Santa Catarina oye que así se pusieron los bailes de Monterrey no no de aquí sí hay estaba el Pepe Varete el de los Miramar vino a saludarme y dije oye mira que que así se pusieron los bailes no aquí son 10.000 gente para arriba estamos acá unos allá en otros teños unos acá en otros teños ya están los teóricos ya está chisequil y no sonorítmicos Campeche Show Gatos Negros de Tibete sí bien y bien yo pertenezco a ese no pertenezco aquí musicalmente yo no pertenezco aquí me di cuenta ¿sabes por qué? porque los que hacen baile en Nueva York son de pueblos de Oaxaca ok y son los grupos que llevan y yo por eso voy a lo digo ya entonces este este año lo cancelé por la pandemia me habló el señor este de allá dije no puedo y pero no mira que no no puedo si quieres el año que entran en enero ya en enero empezó ya empiezo a agarrar contratos para todos lados oye que llega un punto que también ya tú decides a dónde sí a dónde no y a dónde te gusta donde te convenga ahorita sí tienes en esa posición porque ya pues ya recordaste todo como dijo como dijo este Fito Olivares este andan tocando en Quintal Parque sí andamos en la Pepe me dijo porque caigan güey claro yo muy bien con Fito también entonces son gente del norte muy amable muy este muy campechano muy me gusta mucho la gente tratable yo me encuentro muy bien como se dice me encuentro como en familia cuando alterno con ellos me arrimo ahí con ellos y platicamos y anécdotas y oiga nos hablamos así como estamos hablando eso era mi idea de la música tener compañeros en todos lados es muy este muy agradable para mí ha sido muy positivo toda mi vida ahorita ya este 45 años en la música el otro día me contrataron los socios de ritmo cumplían 50 años e hicieron su propio baile me contrataron ahí para que abría el baile de los socios allá en México ahí tenemos todavía el cartelón no no los socios somos si siguen siendo ya se murió Rubén el que cantó vamos a platicar y este Chucho Pinto que se salió era el Chiquito Piquín no se lo has oído a ver ya ya son otros pero el estilo sigue oye Javier me gustaría también que le mandaras un saludo un mensaje a toda la gente que está bien el pendiente que sigue el pendiente de ti que muchos a lo mejor ya no te tienen en el radar ahorita pero pero que siguen bien el pendiente y que les sigue gustando todo lo que haces y que yo sé que ahorita que te están viendo están bien contentos yo tengo mi fan número uno vive en el cercado de Nuevo León ella pide las canciones todos los días a ir a Monterrey y así es amiga de los locutores Toñita es mi biógrafa desde el primer día que llegamos a Monterrey ella me regaló y dijo Javier Paso estuvo en Radio Melodía Javier Paso estuvo en Radio Melodía y me lo regaló todo y todavía está por eso le mando un saludo desde ahorita porque ella siempre nos hablamos por teléfono ¿dónde va a tocar? no mira voy a estar en Santa Marta Huecoxinco Puebla ahí va con los locutores y lo dice donde está Javier Paso y una vez dice que pidió una canción que se llama Amor Tropical y la ve yo es un chachacho un militar no tiene Amor Tropical con Javier Paso a Humberto que se que no 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 ahorita se la llevo yo claro oye es que son me desarma son 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 te dan mucho cariño aparte del que te siguen y todo es una señora muy especial se vuelve parte de la familia yo les hice le digo yo somos como familia ustedes y yo Kenny la conoce ella muy bien dice no me respeto a Tonita no lo decían no preguntarle a Kenny Tonita es este yo te puedo platicar toda la historia de Javier Paso en Monterrey cuando fue el primer baile quien me entrevistaba ella tiene todos los datos ahí entonces yo no ni yo ni yo mismo entonces la gente de Monterrey es para mi como mi familia porque cada que voy allá me siento muy bien la gente me trata muy bien como si fuera de ahí pero en realidad me siento yo de ahí he estado en la con la independencia en la Nuevo Repueblo trabajé en los cines con toda esa gente ahí conocido en la independencia a Descansa a Celso Piña que era mi amigo también y este pues mucha gente de ahí Víctor y Finan te acuerdas de ahí también son de ahí y hasta en San Antonio pero pues me ayudaron mucho con los bailes en que el ferrocarrilera que el salón quien sabe yo no conocía nada yo me dejé querer con la gente estoy muy agradecido como te dije al principio estoy muy bendecido porque he logrado hacer amistades con gente bien 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 buenas que hay que hay muy buena y eso es es gratificarte ya no es porque sean famosos sino por ejemplo Marco Antonio Solís es amigo mío y un día vino a tocar a los buquis a Matamón hace como 10 años y este y yo andaba de gira y tocaron las canchas del campo y se dicen que es un bienazo y que dicen que dijo no está por ahí mi amigo Javier Pasos dijo Marco Antonio Solís me conoce y al día siguiente yo llegué en un martes y como me pagan con pesos fui a cambiarlos a dólares y Norma una de las dueñas de la casa de cáncer y dijo oye te estaba esperando a poco tú eres amigo del buquis y dijo ¿por qué? si le preguntó por qué y hacía el aire y nos quedamos y dijo ¿dónde está mi amigo Javier? ella fue la que nos contó y dijo no, sí somos amigos de muchos años nos conocemos desde muchos años nosotros los introducimos a ellos ahí en Descocos las 20 plazas que hay ellos sabrían en el baile y pasa pero era la época el chiste es como dice la canción no es hay que saber llegar y seguir claro ese es el problema Javier muchísimas gracias de verdad gracias por la oportunidad de comunicarme con la gente en especial Nuevo León el doctor todo eso lo he recorrido yo todo el estado y Coahuila en fin Barroteerán Buenaventura Saltillo no se diga las fronteras de Acuña mi amigo Kelevi como no ya lo vimos por allá en Matamor un saludo Pelevi este Acuña Piedras Negras pues todo el norte me recibió muy bien Nueva Rosita Coahuila todos son músicos ahí cuando ahí conocí a Beto Villa en Paz Descanse muy buenos muy buenos músicos ahí Nueva Rosita los Sailors el golpe traidote ¿te acuerdas? no los Sailors que bárbaro tengo muchos recuerdos muy buenos no acabamos por eso cuando me dijo Melchor cuéntame su vida le dije no necesitamos 3 horas seguro a ti también pero algo algo que se quede pero lo que más se queda es mi agradecimiento con la gente que me ha apoyado por tantos años ya son 45 ya pesan desde chavalillo de los 17 18 grabé mi primer disco en Monterrey no ya ya llovió si no como no pero lo bueno es que aquí te tenemos todavía gracias a Dios por eso te dio por eso me siento muy bendecido porque pues este mi consejo que me pedías pues no tome no fume no no es necesario pues desde que nacimos hace poco nacimos con cigarros o con alcohol si mira y toqué en este en Guadalupe en Nuevo León en las bugambilias ajá y un señor ya grande de sombrero y chaleco vestido como vaquero pero era ahí en Monterrey y estaba tocando mi amigo la guayaba estaba tocando el caballero y él me abordó me dijo oiga dígame házeme su secreto me dijo ¿cómo le hace? digo ¿de qué? pues este se ve usted muy bien házeme su secreto ¿cómo le hace? ¿de verdad tú quieres saber? sí pues dígame yo quiero así hacer como usted miren pórtese bien con eso ya estamos del otro lado pórtese bien por eso te damos muchísimas gracias Javier y muchísimas gracias a todos ustedes que también siempre están ahí al pendiente de todo esto que hacemos y ya saben pues compartan todo esto platíquenle a sus amigos lo que estamos haciendo y síganos ahí que vamos a seguir haciendo más y más entrevistas esperemos que de este calibre como la que hicimos el día de hoy y muchas gracias fíjense mucho nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego delfer music presentó ¡Gracias! ¡Gracias!